¡Hola a todo el mundo! Si quieres viajar a otro país para estudiar o trabajar, acompáñanos durante los siguientes minutos. Vamos a compartirte datos importantes que te ayudarán a no perder ni tiempo ni dinero. Porque no estamos aquí para desperdiciar ninguno de los dos, ¿verdad? Pues claro, todos queremos ir al extranjero en busca de nuevas oportunidades. Pero la realidad de la burocracia y las políticas migratorias puede ser un rollo. A veces es más fácil elegir otro destino que enfrentar trabas donde menos te lo esperas. Conocer estas cosas de antemano te ahorra disgustos y dolores de cabeza. Vamos al lío. Según tu nacionalidad, te vamos a recomendar los destinos para estudiar y trabajar. Considerando las últimas actualizaciones legales migratorias. ¡Comencemos! Si eres mexicano y estás pensando en estudiar o trabajar en el extranjero, te recomendamos Malta y, en segundo lugar, Canadá. ¿Y por qué Malta es nuestra top opción? Vamos a descubrirlo juntos. Malta es una joya en el Mediterráneo. Con su clima soleado y su historia rica, es el lugar perfecto para los mexicanos. Además, su coste de vida es más asequible que en otros destinos europeos, lo que le convierte en una base perfecta antes de explorar otros destinos. México se encuentra entre los países que acoge a Malta con cariño. Y puedes elegir entre una gran variedad de cursos. Inglés, negocios y marketing, STEM, salud profesional, turismo y hostelería. Si vas a hacer un curso de más de 90 días, el visado de estudiante lo debes tramitar al menos 8 semanas antes de tu viaje. Y recuerda que Gropro te lo pone todo súper fácil con el papeleo y a gestionarlo con la escuela. Una vez lo tengas todo aprobado, podrás trabajar hasta 20 horas semanales, ganando entre 5 y 9 euros la hora. Encontrar trabajo en hostelería es una opción muy accesible, ya que en Malta es un lugar muy turístico. Además, tendrás tiempo libre para disfrutar y, claro, para estudiar, que es lo principal. Ahora, Canadá, un destino fabuloso más cerquita de México. No solo ofrece increíbles oportunidades académicas y laborales, sino que su naturaleza te va a enamorar. Pero hay un par de cosas que debes saber. Aquí no se permite trabajar si solo estás estudiando un curso de idiomas, inglés o francés. Así que necesitas un nivel de inglés promedio o alto para poder inscribirte en otros programas que sí te permiten trabajar. Las autoridades migratorias canadienses requieren una demostración de fondos para otorgar los visados. Esto significa que deberás demostrar tu servencia económica para cubrir tus gastos durante el viaje. ¡Ojo! No tendrás que pagar este dinero, solo demostrar que lo tienes disponible. Con estos puntos en mente, si eliges un curso vocacional podrás trabajar 20 horas semanales con un salario de 16,65 dólares canadienses la hora. Así que elige en qué dar tu siguiente paso a nivel profesional. Negocios, marketing y comunicación, artes, diseño y moda, profesional de la salud, deportes, educación infantil y profesorado, STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y hostelería y turismo. Mejor país para viajar desde Chile. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda queda relativamente cerca a Chile y además supone un incentivo por lo distinto y exótico que nos parece. Es un país muy tolerante en dar la importancia que merecen a los derechos de las mujeres. Es un lugar seguro de alta calidad de vida y naturaleza increíble. Además de estudiar y trabajar, no deberías dejar de lado explorar tan increíble país durante tu tiempo libre. Para evitar sorpresas y conociendo los tiempos, es importante que empieces con los trámites entre unos 3 y 4 meses antes de empezar tu curso. En Nueva Zelanda tenemos estudios para ti de deportes, hostelería y turismo, educación infantil, inglés, negocios y marketing y profesional de la salud. En cuanto al trabajo, mientras estudias puedas trabajar media jornada y el salario mínimo es de 22,70 dólares neozelandeses la hora. Mejor país para viajar desde Colombia. España. España es un destino fantástico para los colombianos que desean estudiar y trabajar en el extranjero. Su rica historia, cultura vibrante y alta calidad de vida lo convierte en una opción muy atractiva. Además, España es conocida por su ambiente seguro, acogedor y estilo de vida relajado, lo que facilita la adaptación. Para evitar sorpresas y conociendo los tiempos, conviene empezar con los trámites del visado entre unos 3 y 4 meses antes del inicio del curso. En España puedes estudiar en reconocidas escuelas y universidades. Y tienes muchísimas opciones de programas para elegir. Negocios, marketing y comunicación, educación infantil, ambiente y salud animal, deportes, arte, diseño y moda, profesional de la salud, hostelería y turismo y STEM, ciencia y tecnología. En cuanto al trabajo, mientras estudias podrás trabajar hasta 30 horas semanales, lo que te permitirá ganar experiencia y cubrir tus gastos. El salario varía, pero suele ser suficiente para complementar tus estudios. Uno de los requisitos importantes para el visado es la demostración de fotos. Mejor país para viajar desde Argentina. Irlanda y Australia. Para los argentinos, su país más friendly es Irlanda. La combinación perfecta entre historia, arte y naturaleza con un toque de whisky y cerveza Guinness. Podrás visitar sus acantilados y naturaleza Agreste, pero también sus míticos y genuinos pubs que se han exportado a todo el mundo. Para viajar a Irlanda tienes que prepararlo todo con tiempo, nada más y nada menos que 8 meses antes del inicio del curso. Pero no te preocupes, porque cuando hayas terminado de estudiar tendrás hasta 2 meses extras para hacer allí todo tipo de cosas. Desde planificar tu siguiente paso en Irlanda o Europa o visitar todos esos sitios que se te han resistido hasta el momento. Como argentino puedes tramitar ya en destino el IRP, Irish Residency Permit o el PPS, Número de Seguridad Social. Los cursos que te ofrecemos son Hostelería y Turismo, Medio Ambiente y Salud Animal, Deportes, Profesional de la Salud, Educación Infantil, Inglés, Arte, Diseño y Moda, Negocios, Marketing y STEM. Como ves, es difícil que no encuentres entre tanta oferta algo de tu gusto. Con respecto al trabajo, a la media jornada habitual de 20 horas se le une la jornada completa durante vacaciones. ¡Ojo argentinos! Que además de todo esto hay buenas noticias para vosotros. Las últimas decisiones migratorias en Australia están favoreciendo la aprobación de visas de estudiante para personas de Argentina. Así que si siempre has soñado con estudiar y trabajar en Australia, este es el momento perfecto. Australia es un imán por su rollo extremadamente amigable, sus ciudades costeras a la última y su siempre atractivo natural. Es además una economía potente y en crecimiento que te permite progresar en lo personal y lo profesional. Importante, deberás empezar con los trámites 4 meses antes de iniciar el curso. Pero tranqui, que nosotros te ayudamos con esto. Para estudiar tienes muchísimas opciones. Inglés, Negocios y Marketing, Deportes, Profesional de la Salud, Educación Infantil y Profesorado, STEM, Hostelería y Turismo, Medio Ambiente y Salud Animal, Arte, Diseño y Moda. Si hablamos de trabajo, puedes hacer 24 horas en la semana y a tiempo completo en vacaciones. Como es habitual, cuanto más nivel de inglés tengas, a mejores puestos podrás aplicar. Mejor país para viajar desde España. Australia y Canadá. Seguimos con Australia. ¿Qué sueño es para los españoles viajar a las antípodas, verdad? Australia sigue siendo una opción increíble para estudiar a pesar del reciente aumento en el precio del visado de estudiante. ¿Por qué? Bueno, Australia ofrece un ambiente único con su estilo de vida, ciudades costeras vibrantes y su naturaleza impresionante. Es una mezcla perfecta entre oportunidades académicas y una calidad de vida envidiable. Sí, el precio del visado ha subido, pero los beneficios siguen siendo muy atractivos. En Australia, mientras estudias, podrás trabajar hasta 48 horas bisemanales y a tiempo completo en vacaciones. Además, el salario mínimo es de 23,23 dólares australianos por hora. Una gran oportunidad para combinar estudio y trabajo con un sueldo decente. Otro destino excelente para los españoles es Canadá. Así es, imagínate cruzar el charco para estudiar en una escuela de renombre internacional, hacer networking global y sumergirte en un ambiente académico de primer nivel. Además, Canadá ofrece una calidad de vida fantástica, unos países impresionantes y una sociedad multicultural que te hará sentirte como en casa. Si eres de nacionalidad argentina, chilena, colombiana, española, ecuatoriana, uruguaya, mexicana, costarricense o panameña, puedes convertirte en au pair en Estados Unidos. Deberás tener entre 17 y 26 años y tener un nivel de inglés conversacional. ¿Qué decir de Estados Unidos que no se pasea? Ser niñera es una labor tan importante y delicada como es convivir con una familia y cuidar de sus niños. Es un trabajo muy valorado y remunerado semanalmente con aproximadamente unos 225 dólares. Y piensa que no vas a tener gastos de luz, alojamiento o comida porque todo va a cargo de la familia con la que convivas. ¿No estaba tu país en la lista que te acabamos de compartir? Eso no significa que no seas bienvenido a los destinos de los que te hemos hablado. Los agentes también se fijan en varios factores. Tu edad, el tipo y duración del curso, la documentación que apruebe tu solvencia económica, tu arraigo en el país de origen y la justificación del curso que elijas. Al final se trata de una evaluación global de todos los requisitos. Hemos guardado un as en la manga. Un país que no pide apenas requisitos, ni siquiera justificar un capital para tu estancia. Y que estamos seguros puede responder a tus expectativas igual o mejor que el lugar que te hubieras imaginado. Así que, atención, redoble de tambores. Mejor país para viajar desde cualquier lugar. Emiratos Árabes. ¿Cómo te quedas? El país puede sonar exótico y Dubái sin duda te sonará vanguardista en tu cabeza por la cantidad de veces que ha sido retratado en películas y anuncios de empresas de éxito. Puede asustar precisamente esa visión espectacular que tenemos de la ciudad, con sus rascacielos futuristas y sus calles repletas de sus lujosos deportivos. Pero te aseguramos que hay propuestas para cada bolsillo. Con su apertura total al mundo, Dubái está repleta de personas de todas partes. Los requisitos para ingresar son mínimos y asequibles, por lo que se convierte en el destino perfecto para perfeccionar tu inglés o estudiar STEM, negocios y marketing. Mientras, puedes financiar tu estancia con un trabajo en el sector hostelero, por ejemplo. Hemos llegado al final. Recuerda que te ayudamos con todo el papeleo y que te recibimos con una comunidad en cada destino para ayudarte a establecerte con más facilidad. Ya no tienes excusa para no dar ese vuelvo a tu vida que estabas buscando. Te dejamos enlaces en la descripción por si quieres recibir asistencia gratuita y para resolver cualquier duda que te haya surgido. Y te recomendamos que no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras novedades ni vídeos tan interesantes como este. ¡Nos vemos!